A ver las palmas, con las manos en alto, las palmas bien fuertes, porque aquí están, con esta cumbia, con esta fiesta, ellos son los, 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 cuervos. Gracias a Estela Angola, también por estar con nosotros, Estela Angola Producciones y Max Power, aplauso bien fuerte, para los cuervos. Gracias, bueno, ahí damos el inicio, un aplauso para, grande, che, grande, grande, grandísimo. Bien, eso, ¿dónde están los aplausos para la Tota presente? A ver, de todos ustedes, un ícono, desmovida tropical, ya todos lo conocen, ¿sí? Un gusto placer que nos hayan presentado en esta tarde. ¿Dónde está la gente linda de Bolivia? Los amigos, la gente linda de Cochabamba, ¿hay Cochabambinos? ¿Sí o no? La gente linda del Perú, ¿dónde están los amigos del Perú?